Cuando salíamos en misiones oficiales nos preguntaban cómo es el tema de la limpieza, cómo es el tema de las energías renovables que en Uruguay funciona muy bien y en especial el Maldonado, cómo es el sistema electoral uruguayo que nosotros a veces no tomamos magnitud de eso pero que tiene una transparencia enorme y bueno, en base a eso lo que pedían del exterior es lo que venimos nosotros a exponer en el día de hoy. El día sábado está íntegramente dedicado al turismo, desde el Ministerio de Turismo, la Intendencia Departamental de Maldonado con Turismo, la Junta Departamental en Turismo y también los ocho alcaldes que van a exponer en materia de turismo. Pretendemos que se lleven de este seminario una idea de aquello en lo que el gobierno de Maldonado viene trabajando en sus más diversas áreas, en materia de gestión ambiental, energías renovables, preservación de espacios públicos, soluciones a asentamientos, en materia de tránsito, transporte o turismo entre tantas otras áreas. Pero también queremos que puedan conocer y disfrutar de esta, nuestra tierra. Un destino turístico por excelencia, privilegiado, que año tras año es hogar en los meses de verano para más de 600.000 personas, para los que tenemos que seguir trabajando y mejorando para hacerlo sentir seguro y a gusto. Si cada uno de ustedes vuelve, ya sea solo, con su familia o con sus amigos, habremos dado un paso enorme para seguir siendo esa tierra de encuentro por la que tanto trabajamos. porque no solo nos pone en el mapa internacional, sino que genera trabajo para nuestra gente que sigue siendo nuestro principal desvelo. Todo este seminario ya lo está consiguiendo con vuestra presencia, porque se mueve la troleía, la gastronomía, el transporte y van a conocer nuestra tierra, que es hermosa. Que sean días para escucharnos, intercambiar y debatir en síntesis para cultivar la democracia por la que tanto hemos luchado desde todos los partidos.